Bueno, acá hemos acompañado una iniciativa de los adultos mayores para presentar acá el Consejo Deliberante, que se haga una ordenanza para el buen trato del adulto mayor en lo que es todo el transporte público. Nosotros desde el CEPAN, donde tenemos distintos talleres, hemos generado actividades conjuntamente con la municipalidad para escuchar al adulto mayor sus necesidades. Entonces, hemos generado un taller y hoy hemos venido con la propuesta para mejorar lo que es la calidad de vida del adulto mayor en el transporte público. Bueno, nosotros hemos hecho una articulación con el CEPAN para trabajar violencia de género y buenos tratos con adultos y adultas mayores. Y a partir de ese trabajo que se ha sostenido durante todo el año, ha salido la iniciativa de una ordenanza para promover los buenos tratos en el transporte público, talleres para promover la articulación entre jóvenes y adultos mayores. Y bueno, la iniciativa implica la realización de una ordenanza que prevea esto y que nos permita construir, como dijo el presidente del Consejo Deliberante, una sociedad con buenos tratos e igualitaria para todos y todas. Bueno, lo que conversamos aquí, todas las etapas etarias tienen su valor, ellos traen toda la experiencia y nosotros promovemos que sean sujetos ciudadanos y sujetos políticos en tanto se comprometan con la transformación de su realidad. Por eso estamos acá hoy, ¿no? Para generar una herramienta que nos hace posible el Estado para mejorar su calidad de vida. Sí, la verdad que ha sido un gusto recibir al director del CEPAN, a Gabriel Iza, al equipo de la Dirección de Paridad de Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, el municipio capitalino, y a un grupo de adultos mayores que asiste al CEPAN, donde de alguna manera nos han traído una iniciativa que vamos a transformar en un proyecto de ordenanza para generar un programa municipal de trato digno al adulto mayor. La idea de este programa es poder generar sensibilidad, poder generar conciencia en distintos sectores de la comunidad de cómo se debe tratar a nuestros adultos, el respeto que ameritan, y por supuesto la idea es empezar con sectores emblemáticos como puede ser el transporte público de pasajeros a través de colectivo, el transporte público alternativo, y también dependencias municipales como puede ser la dirección de tránsito o la dirección de control comercial. Así que en ese sentido creo que es una gran iniciativa que la vamos a trabajar en conjunto.